Se cansó de llorar Macarena Gastaldo, la ex amiga de Paula Manzanal, dejó el país y se fue a Argentina Tras haber estado envuelta en escándalos por la última pelea que tuvieron Después de meses puedo entrar al país, Dios mío, gracias país, por fin Falta que me espera una larga travesía Resulta ser que no hay vuelo O sea, en este horario yo llego a las 6 de la tarde Este me rompió, llego a las 6 de la tarde a Buenos Aires Y no hay vuelos para Córdoba Lo que no sabemos es que si se habrá ido para siempre O solo por algunos meses a respirar nuevos aires Ya llegué a Buenos Aires Bueno, llegué hace como uno a las 6 Pero me re demoré en grabar Travesía la que quiera Bueno, bueno Maca Esperemos que este tiempo fuera y compartiendo con tu familia después de tiempo Puede reconfortarte y olvidarte de todo lo malo Hijita, cuéntalo todo ¿Por qué se fue a Argentina? ¿Se quedan definitivamente allá? No, qué crees Mira, Macarena tiene para comenzar todos los fines de semana trabajo y está copadísima Entonces de sí o sí tiene que llegar viernes o sábado porque tiene trabajo Ella solamente se ha ido Para que las malas lenguas no piensen Nadie le ha asustado Nadie le ha dicho nada Pensé que huía de la mamá de Paula Manzanal ¿Qué le va a tener miedo? No hay manera pues Es una argentina, gaucha ¿Qué le va a tener miedo? No hay manera Señora, por favor, dedique a su casa En fin Este... No, para nada Ella se ha ido nada más porque es cumpleaños de su ahijada Y ella quiere pasar lo que soy, me parece Entonces ella lo quiere pasar con su familia Era el domingo ha sido Día de la Madre en Argentina Y nada, a ver a su familia Pero bien informada, te veo Hace cuando te has hablado con ella Hemos estado el fin de semana trabajando en Chinclaia A ver si se sabe la básica Ahora, más allá de los problemas que ha tenido con la mamá de Paula Manzanal ¿Cómo es el corazón de Macarena Gastaldo? Porque de eso no se ha hablado ¿Está sola? Soltera, 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 solterísima Soltera pero nunca sola Bueno, como todas Creo que la experiencia con Diego Bala Un poco que la bajoneó a Macarena Gastaldo Sin comentar